Hola Jonathan, ¿cómo estáis? ¿Hay eco? ¿Es porque estoy mal? ¿Tengo algo mal? No, no, estoy bien. ¿Está bien? Ok, perfecto. Lo siento porque me lié y creí que estaba ahí, llevaba ahí un rato y nada, tenía que haber ido. Perdón. Perdón. Entonces, tú hoy es un ingeniero de software en Red Hat, ¿correcto? Sí, 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 sí. ¿Trabajas con cuál producto? Bueno, hasta hace poco trabajaba en el equipo de Migration Toolkits, pero desde hace tres meses ahora estoy en Keycloak Cloud Native. Oh, I love Keycloak. Ok, muy bueno. Entonces, por favor, puedes compartir tu pantalla. No voy a tomar mucho tiempo. Ok, bueno. Estaré aquí, ¿ok? Ok, pues nada. Vamos a empezar. Pues nada, ante todo, muchas gracias a todos por estar aquí y espero que os sea amena e interesante y que al menos esta charla pues encienda una chispa de curiosidad y de ganas de aprender un poquito más sobre Quarkus y sobre cómo migrar desde Spring Boot a Quarkus. Primero, pues bueno, os voy a presentar qué es lo que vais a ver. Primero, bueno, pues voy a presentarme a mí mismo para que sepáis quién os presenta. Luego, os voy a comentar qué es lo que podéis esperar de la presentación. Luego, un tema importante es por qué migrar de Spring Boot a Quarkus. La verdad es que si pienso un poco se me ocurren 100.000 otras cosas que podría hacer con mi tiempo. Obviamente, llego a la conclusión de que debo migrar, así que os explicaré cuáles son los pasos que seguí para migrar una aplicación existente en Spring Boot a su réplica en Quarkus. Luego pasaremos a un tema interesante y es decir, ok, yo decidí migrar basado en unas ideas, pero luego vamos a ver si eso que yo esperaba se cumple y en qué grado se cumple. Finalmente, unas referencias de información que creo que puede ser útil para vosotros, para vosotras, para, bueno, para ir más allá y poder seguir qué migración hice y si queréis, bueno, pues aprender un poco más. Y eso será todo, os enseñaré también una aplicación en la que yo trabajaba antes que os puede ayudar también a hacer la migración. Así que, pues nada, vamos al lío. Bueno, pues nada, este señor que hay aquí, al que le están pintando la cara, soy yo. Pues, bueno, soy Java Champion, soy co-líder en el Barcelona Java User Group, también cofundador de la conferencia JVCN Conf, que este julio pasado hicimos la sexta edición y el julio del año que viene intentaremos hacerla presencial y será la séptima edición. Y, bueno, trabajo, como hemos dicho, en Red Hat y soy miembro del equipo de KeyClock en el subteam de Cloud Native. Tenéis mi Twitter, mi email, el blog, donde podéis encontrar información sobre esta migración y sobre otros asuntos, como test containers, por ejemplo, o cómo testear Apache Camel, o incluso cómo dar presentaciones, porque seguí un curso en Red Hat sobre ello. Así que, nada, os invito a que visitéis el blog. Y, por último, pues el link a mis proyectos de GitHub, donde encontraréis el código fuente para esta migración y también todo lo referente a mi trabajo, porque todo lo hago allí, en GitHub. Así que, ¿qué es lo que podéis esperar de esta charla? Lo digo para que penséis si os preferís quedar o queréis ir a tomar un rato el aire o incluso queréis ir a buscar un blog de notas porque vais a querer tomar notas. Bueno, vosotros decidís, pues lo que vais a esperar aquí es simplemente mi opinión, mi experiencia migrando una aplicación y no os voy a dar ninguna charla magistral de nada. Es decir, no os voy a enseñar cómo hacer cosas, os voy a mostrar cómo las hice yo. A partir de ahí, espero que vosotros, pues, aprendáis o simplemente busquéis otras mejores formas de hacer las cosas. También es algo que simplemente funciona. Es decir, el objetivo no era hacer una migración súper ideal y súper espectacular. Era intentar hacer una migración que costara el menor tiempo posible para ver qué resultado podía obtener. Y como ya os he dicho, esta no es la forma de hacer las cosas, como diría nuestro amigo Mando. No es the way, así que espero que encontréis el vuestro y experimentéis. Y, bueno, luego ya veremos si podéis llegar a hacer diferentes combinaciones para hacer migraciones. Por cierto, las versiones utilizadas, pues, son para Spring Boot fue la 2.4.2 y para Quarkus, pues, actualicé el proyecto recientemente y he estado utilizando la versión 2.4.0, que es de hace poco. Bueno, pues, para aquellos que no sepáis todavía qué es Quarkus, os voy a dar una pequeña introducción. Aparte, durante mi presentación vais a ver imágenes de juegos de los 80 y 90. Pues, nada, si os hacen sonreír un pelín y viajar un poquito unos años atrás, pues, será divertido. Pues, vamos con la descripción de Quarkus. Pues, bueno, Quarkus es un stack tecnológico que podéis utilizarlo con Java, Scala o Kotlin, que básicamente es Kubernetes Native, es decir, se entiende perfectamente con Kubernetes y está pensado para que consuma poca memoria y sea muy rápido. Para ello, tiene siempre un punto en, digamos así, que lo define y es que siempre es compatible con Graalvian, de tal manera que podemos generar artefactos nativos, es decir, que corren sin necesidad de tener una máquina virtual instalada en la máquina. Corren en los dos sistemas, tanto con código nativo como si queremos ejecutarlo dentro de una JVM. Y un punto muy importante, que a mí es el que más me gustó de las diferentes opciones similares, es que no está reinventando la rueda. Es decir, desde el primer día lo que está haciendo es utilizar librerías, open source, que ya existen, y que probablemente muchos de vosotros ya usáis desde hace mucho tiempo. Pongo, por ejemplo, Kafka, Hibernate, REST-Easy o Vertex. No está reinventando nada. Está utilizando librerías que ya estaban ahí. Simplemente las está optimizando para su posible compilación nativa y para reducir el trabajo que necesitan hacer en runtime. Bueno, los temas, los puntos más importantes de Quarkus es, aparte de los números, lo importante es que os quedéis en que tiende a ser el código generado mucho más rápido que el habitual con Java. Tiende a ser bastante más pequeño. Y un tema también muy importante es que está enfocado a que no necesitéis aprender mucho para poder empezar. Es decir, la curva de aprendizaje realmente es pequeña. A mí desde cero a poder hacer algo no me costó gran cosa. Y realmente se basa en interfaces que ya existen, en librerías que ya existen. Así que no tuve que aprender gran cosa. Obviamente es open source, que eso es muy importante, al menos desde mi punto de vista. Tienen un tema muy importante y es que la cadencia de releases o de minor releases es muy alta. De tal manera que están constantemente innovando y añadiendo librerías y mejorando el sistema. Así que es un elemento muy vivo. No es algo residual o que hay un pequeño grupo detrás. Y por último, tiene un montón de extensiones ya funcionando para Quarkus. Ahora veremos qué son las extensiones. Pues estas extensiones no son más que esas librerías que os estoy comentando. Open source que ya habéis utilizado en otros proyectos que nada tenían que ver con Quarkus. Kafka, Camel, Keycloak, Spring, Vertex, Rest Easy, MicroProfile, OpenShift. Pero hasta 150, bueno, más de 150. Es decir, hay un montón de librerías ya utilizando esto. Y aparte existe lo que se le llama el Quarkiverse, que es un repositorio donde otras compañías, otras comunidades, otras personas están añadiendo extensiones o elementos que enriquecen el universo de Quarkus. Así que es un elemento muy vivo y que no solo tiene contribuciones de Red Hat. Para dar un poquito de idea de la evolución, pues a finales de 2018 es cuando empezó Quarkus, la primera release. Y más o menos en un año se pasó a la primera release. En seis meses se pasó, perdón, de la primera release se ha necesitado un año y medio para pasar a la release 2. Y hasta la que estamos ahora, que es la 2.4.1, han sido necesarios cinco meses para pasar de la 2 a la 2.4.1. Pero me refiero que hay infinidad de minor releases, solo os he mostrado las grandes, y para que veáis que es un proyecto súper vivo. Esta es la imagen que acostumbra acompañar cualquier presentación sobre Quarkus. Y básicamente, aparte de los números que son muy susceptibles de ser afectados por la configuración de la máquina, por, yo qué sé, las estrellas, lo que sea. La idea es que en una aplicación tradicional con Java podemos estar del orden de 140 megabytes, da igual lo que haga esa aplicación. El tema es que la misma aplicación ofreciendo el mismo valor, es decir, haciendo la misma funcionalidad, si la pasamos a Quarkus y seguimos ejecutando en la JVM, pues pasamos a la mitad, más o menos. Pero si el mismo código lo pasamos a nativo, estamos pasando de 74, por decir algo, a 12. Es decir, estamos yendo de 140 a 12, quiere decir que estamos yendo a más de 10 veces menos en cuanto a la memoria que está consumiendo. Esto es importante porque donde teníais 2 servicios o un servicio, ahora podéis tener 10 ocupando la misma memoria. Tened en cuenta que al final los resursos, tanto memoria como CPU, es dinero. Así que esto es un tema también importante. En cuanto a la velocidad de respuesta, pues mirad, desde más de 4 segundos a 1 segundo y de 1 segundo pasamos a 16 milisegundos. Es decir, estamos pasando de unas magnitudes a otras que son muy diferentes. Por lo tanto, ahora podéis plantearos, por ejemplo, poner vuestras aplicaciones en Java como librerías en serverless. Cosa que antes teníais que hacer con Python o Node.js, ahora lo podéis hacer con Java porque el tiempo que va a consumir es realmente interesante para moverse a ese espacio. Así que, bueno, esta es la idea para que lo tengáis presente. Y por cierto, para pasar de Quarkus.jvm a Quarkus nativo, básicamente lo único que hay que hacer es añadir en la línea de comando de Maven, menos D, menos D, menos P, native. Eso es todo. No tenéis que tocar el código. No tenéis que hacer nada más. Para que tengáis una idea del proyecto de Quarkus, pues, bueno, simplemente he cogido un mes y aquí veis, pues, la cantidad de issues que se están cerrando, abriendo. Realmente es un proyecto muy vivo. Ya hay más de 500 contributors al proyecto, lo cual, bueno, cada mes van subiendo y van subiendo estos contributors. Así que da idea de lo vivo que está el proyecto. Y como os comenté, el Quarkus Hub, que es un lugar para poner las extensiones. Aquí, como veis, ya hay 39 repositorios dentro de este Hub. Así que, es decir, es un tema muy vivo. En cuanto a la migración, y es muy interesante esta imagen porque yo nunca llegué al Stage 2 de este juego, pero me gustó ponerlo aquí. Vamos a ver. ¿Y por qué decidí yo migrar? Porque mi experiencia con Spring Boot es que es muy fácil desarrollar, perfecto, pero tarda mucho en arrancar. Los tests se hacen eternos y la aplicación que generaba era muy grande y consumía mucha memoria. Y luego hay un montón de cosas que suceden de las cuales no soy consciente, pero que si vais al log veréis un montón de cosas que suceden que en ningún momento yo había especificado, en cambio a mí se me comentó que Quarkus era fácil para desarrollar aplicaciones, generaba un artefacto que era rápido en arrancar, que era ligero en memoria, y que era compatible con Graal para producir artefactos nativos y que por tanto podíamos ir a serverless y que por tanto eso, al final, implicaba menos dinero invertido en clouds públicos. Pues entonces lo que decidí fue coger una aplicación de Spring, la Spring Pet Clinic REST, que contiene estos módulos, Spring Data, Spring Web, Security, Documentation, Actuators, Micrometer, CDI, AOP y Catch. Porque creí que, bueno, esto más o menos es lo muy habitual. La mayoría de proyectos con Spring que sean REST, pues tendrán todos estos módulos, muy probablemente. Pues su correspondencia con Quarkus es, pues, Hibernate Panache, JAX RS, Quarkus Security, OpenAPI, SmallWriteHelp, MicroProfile Metrics, la especificación CDI. No hay opción de utilizar AOP y luego Quarkus Catch, que es una librería llamada Caffeine, que es la que nos da el local catching. Pues vamos a ver, vamos a hablar de los, así rápidamente, de los steps de migración, para que veáis lo difícil o lo fácil que es. Pues básicamente, para cualquier BIN, si seguíais utilizando el autowire, vamos a pasar a la anotación, bueno, la estándar Inject. Para la definición de los BINs, en vez de utilizar el component, el service, vamos a utilizar Application Scope en la mayoría de nuestros BINs. Y ya está, ebola. Vamos a tener la autoinjection en los constructores y además es lazy by default, así que es interesante para arrancar rápido. En este caso, no encontré absolutamente ningún problema, todo fue fácil. Incluso podemos hacer que los BINs que se van a inyectar dependan del profile que se está pasando en la ejecución o bien una propiedad de la configuración. Y de esa manera, pues nos generará un artefacto u otro. Bueno, no hay miembros privados en la inyección, es decir, todos los, allá donde inyectemos, tiene que ser al menos package. En cuanto a los repositorios JPA, es decir, la conexión con la base de datos, pues en este caso es simplemente utilizar, generar clases repositorio basadas en el Panache Repository. En este caso, yo me fui a Panache Repository Base porque la clase tipo para la identity de cada entity es long, pero en cambio en la versión esta que teníamos en Spring, estábamos usando integer. Entonces, para no tener que tocar todo el código, pues lo que hice fue modificar e irme a Repository Base y aquí especifico que el integer es la clase para el identity. Y ya está. Con esto vamos a tener los métodos habituales para persistir, para listar, para encontrar, para borrar las entidades. Fácil. Lo único que no tenemos son los, digamos así, los derived query methods. Esos de find by name and age, bla, bla, bla. Ahora, pues esos no los tenemos. Hay que crear nuestros métodos con una anotación para inyectar la query, pero bueno, yo casi que prefiero esa otra cosa. En cuanto a Spring REST, hay que pasarlo a JAX-RS. Bueno, hay que obviamente hacer un string replace de las anotaciones y en el caso que ya hayáis utilizado un request mapping, annotation, para Spring, hay que dividirlo en las anotaciones individuales de JAX-RS. Porque la request mapping puede contener los tres elementos. Pero básicamente es un string replace y poca cosa más. Lo demás funciona bien, sin problema. No hay nada que mencionar. En cuanto a la seguridad, es simplemente utilizar Quarku Security y tenemos prácticamente lo mismo. Donde un sitio es pre-authorized, en el otro es roles-allowed. La única sí cosa diferente es que pre-authorized te permitía utilizar expresiones, como veis aquí el hash-role. Y en cambio el roles-allowed lo que me hace es identificarle la lista de roles que están aceptados. Pero en este caso de este proyecto no era ningún problema. Pero esta seguridad del proyecto estaba persistida en una base de datos. Es decir, los usuarios, los roles, los passwords estaban en base de datos. Pues lo único que tenemos que hacer es utilizar el E-Tron Security y JDBC. Y entonces esto lo que hará será que la seguridad la va a ir a buscar a la base de datos. No hay ni que programar siquiera. Con el fichero de properties especificando los diferentes elementos. Y ya está. No tiene más misterio. Especificáis la query para obtener cada elemento y ya está. Lo único que no tiene es, como ya os he comentado, son los language expressions. En cuanto al cross origin, es fácil simplemente añadir estas dos properties en el fichero de properties y ya está. La única diferencia que encontré es que en Spring podías especificar el course a nivel de controlador. Y en Quarkus al menos yo no supe la manera de hacerlo y parece que es a nivel global. Pero por lo demás, nada más. Cuanto a las métricas, simplemente añadimos la extensión Small Ray Metrics y tendremos las, más o menos, las mismas métricas. Bien, como podéis ver, izquierda Spring pod, derecha Quarkus. Y, bueno, es prácticamente lo mismo. Si queremos tener más compatibilidad con la salida de las métricas, podemos poner una property, como veis abajo, en el properties para hacer compatible el output con micrometer, que es lo que utiliza Spring. Y de esa manera tendremos una anotación muy parecida, porque si no, no son iguales. Y luego, pues, para tener custom metrics, pues, como veis aquí las anotaciones, pero esto ya es microprofile, utilizáis las anotaciones y tendréis las métricas custom donde vosotros queráis. Incluso, si queréis un poquito más allá, se trata de utilizar la extensión de micrometer y así ya tendréis exactamente lo mismo. Y si tuvierais métricas personalizadas, ya no tendríais ni que tocarlas. Así que la única diferencia es que, como ya os comenté al principio, no hay AOP, aspecto-oriented, en Quarkus. Y en este proyecto la AOP se utilizaba para obtener las métricas de acceso a los datos. Con una línea es muy fácil afectar un montón de métodos y obtener los timings, sobre todo. Pero ahora veremos cómo podemos hacer lo mismo. En cuanto a la validación, pues, vamos a pasar de Spring Validation a Hibernate Validator. Y es prácticamente igual. Simplemente que en el caso de Quarkus, pues, vamos a utilizar un provider de CDI y vamos a implementar ExceptionMapper. Y el cuerpo del método va a ser muy, 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 muy parecido. En cuanto a Swagger y la documentación de la API, pues, es muy sencillo. Añadís la extensión de OpenAPI y voilà. Si luego queréis personalizar un poco más para que haya, pues, un título, una descripción, lo que queráis. Perdón, para vuestra API, simplemente creáis una clase que extienda la REST Application y ya está. Le añadís esas anotaciones. O bien hacéis lo mismo, pero utilizando las properties en vuestro fichero de properties, como lo veis a la derecha. Es muy sencillo. Es una migración directa, súper fácil. Además, tenemos el Swagger UI out of the box para el testing y si lo queréis para producción, también lo podéis activar. La única cosa que yo no encontré cómo hacerlo en Quarkus es que en Spring tú podías especificar qué paquetes escanear para encontrar los controladores. En el caso de que quieras esconder algún endpoint. En el caso de Quarkus, yo no encontré la forma de hacerlo. Es la única diferencia. Como os había comentado, teníamos la aspecto oriente para las métricas. Como veis a la izquierda, estamos generando un aspecto y decimos que Around, todas las clases del Interface Repositorial, pues, esto afecta a todas esas clases. Y vamos a hacer que en todos los métodos estamos, bueno, teniendo un stopwatch para ver cuánto tiempo tarda. Esto no lo podemos hacer de una forma directa. O bien anotamos mano a mano cada uno de los métodos para tener estos tiempos. O bien utilizamos interceptores de CDI, que lo que vamos a hacer va a ser algo parecido a esto. O bien hacemos algo mucho más sencillo, que es para obtener el mismo resultado, que es tener métricas de acceso a datos. Entonces, Hibernate nos da una property que si la activamos, automáticamente tendremos aquellas métricas que teníamos en una Spring y muchas más en la salida de métricas. Cosa que es súper interesante y que además en la otra opción no teníamos. Aquí es muy fácil, una línea en el properties y ya está, ya lo tenemos. Como ya os he comentado, no tenemos la AOP, así que tendríamos que utilizar alguna de las dos opciones. O interceptores o métodos manuales anotando cada uno de los métodos. En cuanto al caching, pues utilizan una aproximación parecida. En este caso vamos a utilizar Caffeine, que utiliza un concurrent link en Hatchmap, pero que es básicamente lo mismo. Y nada, es añadir la extensión y luego hacer un replace de la anotación y colocar el catch result. Y ponemos el nombre del catch, que si luego queremos podemos personalizarlo en las properties, la capacidad inicial o el tamaño máximo para ese catch. Muy fácil, la verdad. En cuanto al testing, aquí ya vienen las cosas un poco más duras. En cuanto al testing hay que cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque en este caso estamos pasando de Mocha MVC a REST Assure y el código, como podéis ver, no se parecen en nada. Bueno, de todas formas, yo prefiero el de REST Assure. Me siento mucho más cómodo. Incluso antes de utilizar Quarkus utilizaba REST Assure y la verdad estoy bastante, me siento muy cómodo con él. Puede ser que incluso en vuestra aplicación Spring pudieras usar REST Assure, no lo sé. Total, en resumen es que hay que cambiar el código a la librería estándar, claro. Con Mocha MVC como es propietario de Spring, pues no podemos utilizarlo. Las diferencias. Bueno, en Spring permitía la opción de simular roles sin tener que crear usuarios para testear el acceso a métodos. Con Quarkus al menos yo no encontré la forma y lo que hacía era crear unos usuarios de test asignados a unos roles y entonces inyectaba al usuario y a partir de ahí testeaba. Bueno, al final no hubo mayor problema, pero es la diferencia. Y luego, bueno, si lo podéis cambiar, pero básicamente el lenguaje de expresión para comprobar los valores del body retornado, cambia de JSON path a GPath, que son parecidos pero no son iguales. En cuanto a los test resources, pues obviamente cuando estamos en testing no vamos a levantar bases de datos enteras. Lo que vamos a hacer va a ser levantar unas bases de datos de test. En este caso, pues vamos a utilizar Quarkus Test para tener un test y Quarkus Test Resource para levantar una base de datos de memoria. En este caso vamos a levantar una base de datos H2 y esto lo que hará es que cuando se levanta el test, se levantará la base de datos H2 en memoria y nuestro test se ejecutará contra esa base de datos. Yo prefiero utilizar Test Containers para tener bases de datos reales que están corriendo en contenedores, pero no hay problema, también podéis utilizar esta aproximación. En cuanto a los mocks, pues es muy fácil, simplemente Quarkus y Unit 5 moquitos, la extensión que hay que añadir, y entonces podéis inyectar vuestros bins y automáticamente tendréis un mock para ese bin. Muy sencillo. Y hemos llegado a un punto en el que os digo que os olvidéis de todo lo que os he dicho. Hay una forma mucho más fácil de migrar una aplicación Spring a Quarkus y que implica invertir mucho menos tiempo. ¿Cuál es esa opción? Pues utilizar las extensiones Spring de Quarkus. ¿Qué son estas extensiones? Bueno, pues en realidad Quarkus genera toda una serie de interfaces que son iguales a los interfaces de Spring, de tal manera que para vuestro código todo funciona igual, porque hay alguien que responde a ese interface, pero Quarkus en tiempo de compilación va a generar el código que realmente necesita. De tal manera que para vuestro código es transparente. Tenemos extensiones para inyección de dependencias, para web, para data, JPA, para REST, para security, para cloud config, para las properties, para el cache y para el schedule. Así que tenemos un montón de extensiones para no tener que casi ni tocar nuestro código. Por ejemplo, si utilizáis Spring Web, pues no hay que tocar nada de vuestro código. Automáticamente la extensión de Spring Web soporta todas estas anotaciones y no vais a tener que tocar nada. En cuanto a la dependencia de inyecciones, la inyección de dependencias, perdón, pues es lo mismo. Hay todo lo que soporta la extensión, un montón de anotaciones y no tenéis que tocar esa clase. Hay que puntualizar que para cada una de estas extensiones tenéis que revisar bien aquellos puntos que no cubren. De tal manera que puede ser que si estáis utilizando algo muy explícito o algo muy concreto que la extensión no cubre, o un caso, un corner case que se llama. Es decir, unos casos no son el más común, pues puede ser que no sea lo más adecuado. Pero en la mayoría de los casos la extensión funcionará perfectamente y no tendréis que tocar nada. En cuanto a Spring Data, lo mismo. No tenéis que tocar vuestras entities, vuestros repositories, vuestros JPI repositories. E incluso en este caso, pues los métodos de Query DSL funcionan. Así que no tenéis que complicaros la vida, no tocáis nada y vuestro código funciona directamente en Quarkus. Con Spring Security lo mismo. Aquí tenéis todas las expresiones que se permiten y todas las anotaciones. Es decir, incluso en este caso, las expresiones para los roles están soportadas. Así que no hay que tocar nada y tenéis vuestro código. Pues lo que hice fue coger esa aplicación de Spring, la compilé, la ejecuté. Cogí la aplicación de Spring migrada a Quarkus, estándar, la primera parte de la presentación. Lo mismo, compilé y ejecuté. Luego la pasé a nativa, compilé y ejecuté. Y luego cogí la versión en Spring, con las extensiones de Spring, en nativo y la compilé y ejecuté. Aquí tenéis los tiempos. El tiempo de generación, de construcción, es alto cuando vamos a nativo. Es muy alto comparativamente porque tiene que hacer un montón de cosas en tiempo de construcción. Ya Quarkus multiplica por 3 el tiempo de compilación porque en realidad esta es la gran ventaja. Mucho de lo que hace Spring en runtime, Quarkus lo hace en build time. Por eso, cuando se están ejecutando, en teoría, Quarkus tarda mucho menos. Pero, sinceramente, yo no estoy preocupado por el build time porque, además, eso se lo dejo a mi entorno de CI y no es algo que yo haga. Yo, si estoy en test, utilizaré el Quarkus dev, que lo que hace es que ejecuta la aplicación y automáticamente yo voy modificando mis clases y él va modificando las clases en esa ejecución. Así que puedo testear muy fácil, no tengo que compilar todo cada vez, bueno, una serie de cosas. Lo que estoy preocupado es que en el tiempo de ejecución, ¿cómo va a funcionar? Y, especialmente, esto en un clúster. Pues, el tiempo de ejecución en Spring son casi 5 segundos y consume 630 megabytes. Si en JVM con Quarkus estamos pasando a 3,4 segundos, es decir, 1, algo menos segundos ya que Spring, y consume la mitad de memoria. Pero, si nos vamos a nativo, pues, resulta que estamos pasando a medio segundo con 21 megabytes y en el Quarkus estándar y más o menos el mismo tiempo. No le hagáis mucho caso a la diferencia. Más o menos son el mismo tiempo. Todo depende del momento de cómo esté la máquina. Pero lo que es importante es el orden de magnitud, no el número exacto y concreto. Estamos hablando que de una magnitud de alrededor de 5 segundos pasamos a un segundo y algo menos con JVM en Quarkus y pasamos a fracciones de segundo en nativo. O sea, es decir, estamos cambiando el paradigma completamente. Porque hay que tener en cuenta que esto lo que hace es levantarse, crear todas las tablas en Postgre y luego rellenar los datos y luego, pues, levantar todos los controladores y todo lo que haga falta. Así que realmente, para mí, es impresionante la diferencia. Y ahora lo que me gustaría compartir con vosotros y vosotras es un conjunto de referencias. Pues, para empezar, el repositorio de Spring y el de Quarkus. Aquí tenéis, básicamente está en mi usuario y tenéis la rama Quarkus donde está el proyecto migrado a Quarkus. Luego tenéis otra rama que es Quarkus Spring o Spring Extensions, no recuerdo. Y es donde tengo el código que está usando las extensiones de Spring, sí, para Quarkus. Luego tenéis la página de Quarkus, la cuenta de Twitter. Muy interesante. En Developer Red Hat hay un montón de tutoriales e información que podéis utilizar para formaros sobre Quarkus. Luego el Mail English donde os podrán ayudar un montón de gente que está siguiendo Quarkus. Luego los tutoriales interactivos os los recomiendo mucho porque tenéis el tutorial que os da información y luego tenéis una IDE. Y luego tenéis incluso una consola de OpenShift para ver la ejecución y ver cómo está funcionando. Y no tocáis nada de vuestra máquina y aprendéis desde empezar hasta las extensiones de Spring, utilizar Kafka, Hibernate o Primitius. Hay un montón de tutoriales. Luego tenemos la Cheat Sheet que la publica mi colega y amigo Alex Soto, que os recomiendo completamente que la sigáis porque todas las versiones él va publicando las diferencias que hay con cada una de ellas. Luego si queréis empezar a programar con Quarkus, pues vais a code.quarkus.io, seleccionaréis librerías, las tecnologías que queréis usar y él automáticamente os generará un zip o incluso os creará el proyecto en GitHub con la estructura inicial a partir de la cual podéis ejecutar. Incluso os generar los Dockerfile, todo lo configurable para el POM y para la compilación nativa, todo. Para seguir, os quería mostrar una aplicación que se llama MTA, Migration Toolkit for Applications. Es una aplicación open source, free, que podéis descargar y usar como queráis, que en realidad lo que hace es analizar estáticamente aplicaciones y dependiendo de lo que le llamamos migration paths, es decir, desde dónde quiero migrar hasta dónde quiero migrar, analizará el código y os propondrá todos los cambios que tenéis que realizar. Hay un montón de tecnologías a cubrir, desde Camel a Cloud Native, de Oracle JDK a Adoptopaint JDK. Hay un montón de Migration Paths, pero el de Quarkus cubre un montón de elementos para migrar desde Spring a Quarkus. Y lo que hace es daros una idea de magnitud de la migración, os dice cuántos issues tenéis y cuántos más o menos total story points tenéis para cada migración. Para cada fichero que está incumpliendo o que tiene una sugerencia, os mostrará todas las sugerencias y los ficheros afectados. Y dentro de cada fichero veréis la línea de código que está afectada por ese cambio y el cambio que os propone e incluso un link a la guía de la que habla para cómo hacer ese cambio. También existe un plugin para Eclipse y para VS Code que hace lo mismo, pero analiza directamente el código fuente. Y podéis aplicar incluso los quick fixes directamente en vuestro código. Ya casi que por último, os quiero aconsejar que visitéis estos links de compañías grandes y reales que ya han hecho migraciones de Spring a Quarkus. Sobre todo la de Vodafone en Grecia que migró todo Spring Boot a Quarkus y obtuvo muchísima ventaja. Así que es importante también ver experiencias de grandes compañías que ya lo han adoptado. Que no es algo que se adopta en startups y en pequeños proyectos, sino que se hace en grandes compañías también. Y ahora sí, por último, pues nada, me gusta acabar mis charlas recomendando libros que nada tienen que ver con esta presentación. Así que si queréis leeros alguna novela, pues tenéis La Catedral del Mar. Me encantó muchísimo. El último catón también fantástico. Sobre cómo funciona nuestro cerebro, pues Thinking Fast and Slow, que es muy bueno. Y Drive, sobre motivación. Y sobre ciencia ficción, el Congreso de Futurología es un libro pequeño de Stanislav Lev, que lo conoceréis por Solaris. Es muy divertido y muy interesante. O Ubik, de Philip K. Dick, que es fantástico sobre realidad simulada. Y eso fue todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Si tenéis preguntas, pues las responderé. Y si no, pues podéis preguntarme a Twitter o a mi email. O me podéis contactar como queráis. Muchas gracias por todo.